¿Qué le parece que el gobierno municipal se sume a este tipo de actividades? Es muy bueno esto. Ojalá que no nomás diga ahora, que diga siempre lo mismo, que nos caiga acá. Es bueno esto, la limpieza. Bueno, pues estamos participando mis dos muchachas, mis dos hijas y mis nietecillos. ¿De qué colonia es aquí? La Ferrocarril 4, calle Coahuila. ¿Cuál es su nombre? Magdalena Venegas González. Sí, porque así trabajamos todos y está más limpia la colonia y entre más limpia, más limpia está la ciudad. Nuestra primera jornada empezamos con el pie derecho. Muy contentos, muy felices de la ciudadanía que esté queriendo participar en conjunto con todos los departamentos. Ahorita en Chile estamos dando un realce a servicios primarios. Estamos en la limpieza de la brecha 107 de la Ferrocarril 4. Es gente que durante campaña nos pidió y nos solicitó que si llegara él a llegar a la presidencia, nos pedían de favor que tomáramos en cuenta, lo tomáramos en cuenta. Entonces venimos a cumplirle uno de los proyectos de Juan Diego Guajardo, que es estar cerca de la gente, cerca de la ciudadanía y venimos a responderle un agradecimiento al voto de confianza que le dieron a él. Ahorita están participando alrededor de unas 100 familias, participando en conjunto con Participación Ciudadana, Servicios Primarios y Deportes. ¿Se van a realizar más de este tipo de acciones? Exactamente. Tenemos otra actividad el sábado, el sábado 29 a las 10 de la mañana en la Conquistadores. Es una limpieza también de un parque. El sábado el día primero tenemos otra en las Torres de la Paraíso, también otra jornada de limpieza. Y así sucesivamente vamos a ir viendo hasta dónde podemos, servicios, participación ciudadana, nuestras, hasta dónde podemos llegar con nuestras responsabilidades y hasta dónde podemos apoyar a la ciudadanía a participar con nosotros.